Claudia Alemán, de la Unión Atlética Vecindaria Güemes, Guava y Alejandro González, del IES Joaquín Lartile, se proclamaron campeones de la 28ª edición de la Miña Nocturna de Güemes, celebrada el viernes 5 de octubre por las calles del Casco Histórico, prueba organizada por el Ayuntamiento de la Villa y que contó con la participación de unos 300 atletas. Nada que objetar a la victoria Alejandro González, ya que después de unas dos primeras vueltas de tanteo con los favoritos, se marchó solo en pos del triunfo tras cubrir los 3.000 metros de recorrido en un tiempo de 9 minutos y 8 segundos, seguido de Gerardo Domínguez, del Guava con 9.27 y de Josué Sánchez con 9.31. En chicas, la principal favorita, la cadete Claudia Alemán, impuso desde el principio un ritmo demoledor que fue demasiado para sus rivales. La ganadora invirtió en los 3.000 metros 11 minutos y 40 segundos. Muy instanciada de ella, a más de un minuto entraría Sandra Moreno y a más de dos, Aroa Rodríguez. En la carrera de veteranos, el ganador fue Andy Esquigen, seguido de José Juan González y Antón Fernández. En veteranas, el triunfo fue para Elena Esquigen, seguido de María José Martínez, del Guava y Teresa Sánchez, del Independiente. El resto de vencedores de las demás carreras fueron Irene Ruiz, del Roca Guairo, Ismael Pérez, del CAI, en la categoría Prebenjamín. Elena Rodríguez, del Virgen del Rosario y Marlon Tollefor, del CAI, en Menjamines. Nuria Serrano, del CAI y Carlos Romero, del Roca Guairo, en Alevines. Gara Díaz, del Guava y Daniel Ocaña, del Independiente, en Infantiles. Elia Fernández, del Virgen del Rosario y José Javier González, del Puerto Cruz Realejos, en Cadetes. Y Lorena Cruz y Flavio Hernández, en Juveniles.